Ya no quiero jugar, ya estoy cansada. Dije que ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Ana, ¿no entiendes que ya no quiero jugar? Ya no quiero jugar. Ya tenemos mucho rato aquí jugando. Ya no, ya vete para allá. Bien. No se aburre, ahí viene otra vez. Ya le dije que ya no y no entiende. ¿Qué quiere que te cargue? Vente pues, te voy a chinear. Ven, te voy a chinear, súbete. Este bien entiende que es chinear. Eres un sinvergüenza. Tom, 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 mira aquí. Eres bien sinvergüenza, bien entiende que te voy a chinear, ¿eh? ¿Eh? Solo tú quieres estar chineado. ¿Eh? Yo no puedo con todos. Ay, no puedo con todos. Chicos, chic, chic. ¿